soy laura cepeda de méxico y el día de hoy estamos en la serie de recordar es volver a vivir me encanta recordar todos estos tejidos los que más quiero y que son entrañables y esta blusa no saben qué bonita me encantó tejerla para ustedes ya muy pronto vamos a estar en verano así que invito a que todos la tejan junto conmigo y recuerde recordar el volver a vivir los materiales para tejer esta blusa son 300 gramos de hilaza es una hilaza que es de algodón amiguitas vean está hermosa es un algodón mercerizado y una bolita de este de lentejuela de 50 gramos puede ser conito o puede ser bolita es lo mismo y vamos a ocupar un gancho del número tres y medio miren amiguitas esta blusa se inicia tejiendo por el cuello vamos a empezar tejiendo el holán que va sobre los hombros acuérdense le damos vuelta a nuestro gancho para iniciar y vamos a empezar a tejer cadenitas acuérdense que la primer cadenita se aprieta y luego seguimos tejiendo nuestras cadenas es muy importante que hagan su cadenita flojita porque luego me hacen las cadenas muy muy apretadas y qué pasa que de regreso ya no nos cabe ni el gancho aparte si le vamos a poner a nuestro cuello 150 cadenas o así nos queda muy muy pequeñitos y nosotros tejemos apretado entonces vamos a tratar de hacer unas cadenitas flojitas así como éstas ahorita para talla pequeña yo voy a tejer 155 cadenas pero lo mejor que pueden hacer ustedes es hacer una cadena y medirse alrededor de sus hombros y esa va a ser su talla así amiguitas entonces vamos a seguir tejiendo yo voy a hacer talla pequeña son 155 acuérdense que estamos tejiendo con una hebra de hilaza y una hebra de lentejuela sí entonces cuando ya tienen su ciento o sus cadenitas que ustedes necesitan para tejer alrededor de sus hombros vamos a cerrar lo más derechito que podamos con un punto deslizado meten así sacan y con este mismo amiguitas sacan hasta acá sí así bueno ahora vamos a subir tres cadenitas son dos para subir y dos del medio son 4 1 2 3 y 4 dejamos un espacio y en el que sigue vamos a hacer un medio punto de una sacada si mucha gente me dice que cuál es el macizo que cuál es el punto alto es que miren en diferentes partes les llaman de diferentes formas yo aquí a éste le llamo medio punto cargado o medio punto este con lazada si hay gente que le llama punto bajo o así bueno no importa amiguitas como se llame no se hagan bolas nada más vean mis manos como lo estoy haciendo y se saca de una si reinas acuérdense que el tejido es un lenguaje universal entonces no importa el nombre de los puntos lo importante es que copien mis manos y lo hagan exactamente igual mis reinas yo las voy a llevar de la mano para que les quede muy bonita su blusa dejen esta y aquí si acuérdense que siempre tenemos hoyito arriba y hoyito abajo siempre vamos a meter en el de abajo porque si lo meten en el de arriba se levanta y se hace un hoyito y no queda bien nos vamos a ir toda la vuelta de esta forma miren cuando ya termine en su vuelta van a revisar amiguitas que no esté torcido su tejido es muy importante porque luego ya llevamos unas vueltecitas y qué pasa nos damos cuenta que todo nuestro tejido está torcido bueno cerramos con punto deslizado y ahora vamos a empezar a tejer vamos a tejer dos medios puntos en cada hoyito los medios puntos es punto bajo en otros lados le dicen punto bajo no se me confundan amiguitas vean mis manos para que ustedes sepan cuál es el punto sí porque una señora me hablo muy mortificada que no sabía que 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 diferencia entre macizo y punto alto y que luego no mis reinas el chiste es que vean mis manitas y que me sigan yo las voy a llevar vamos a tejer 24 con estos dos son seis y 88 medios puntos dos en cada hoyito dos en cada casita sí ahora nos vamos a tejer después de los medios puntos son 8 vamos a tejer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cadenas y flojitas acuérdense pasamos 1 2 3 casitas y volvemos a tejer dos más dos medios puntos en cada hoyito cuatro veces y así nos vamos a seguir toda la vuelta hermosa así hasta terminar voy a terminar hasta aquí porque fíjense que tengo una amiguita que tiene un problemita de audio entonces dice que nada de mis manos y que luego no ha completo la puntada y que ya no escucha lo que lo que sí entonces así hermosa mira 8 2 2 2 2 10 cadenitas y otra vez 2 2 y nuevamente 10 cadenitas y así nos vamos a seguir toda la vuelta miren yo ya terminé mi vuelta pero qué creen que me pasó que aquí tenía que tener tres casitas y nada más tengo dos pues no hay problema amiguitas acuérdense que al final tenemos que acomodar nuestro tejido de tal manera que nos quede bien y que no tengamos que estar desbaratando el que nos falte una casita no pase nada ahora si les sobra una o así ustedes acomodenlo de tal manera que les quede bonito y que no se vea mi reina son 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y prendemos ahora en la siguiente vuelta vamos a quitar un medio punto de cada lado acuérdense que hicimos 8 porque son 2 4 6 8 ahora vamos a tejer 6 1 2 bien ya tengo mis 6 medios puntos ahora tejo 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y en medio de nuestra cadena está grande que hicimos calculamos el centro vamos a tejer una v que es un macizo o punto alto como les decía mis reinas es lo mismo también mucha gente le dice vareto yo le digo macizo pues es que aquí en mi país así así le pusieron y así me acostumbré ahora que fui a españa toda la gente me decía punto alto punto alto bueno 2 3 4 y 5 y nuevamente dejamos el primero sin tejer y tejemos 6 medios puntos y así nos vamos a seguir toda la vuelta si 6 medios puntos 5 cadenas v la v lleva 2 cadenas y 5 que creen amiguitas que creen que acabo de descubrir miren lo que me pasó y les enseño mis reinas para que ustedes no les pase puse 2 4 6 8 10 pues por eso me faltó la última casita entonces qué pasa amiguitas que cada vez que terminamos nuestra vuelta tenemos que revisar si yo no revisé fuese fue mi error entonces yo las invito a que cada vez que acaben una vuelta revisen que esté bien todo y ahorita voy a tener que desbaratar porque miren aquí nada más tengo 4 hoyitos y acá tengo 5 y no es la vuelta está de inicio y tiene que ir bien así no hay si con que yo quiera no puedo arreglar mi reina vamos a desbaratar y volvemos a revisar que todo esté muy muy bien es este hecho y que tengamos bien entonces por eso me faltaba la casita al final y yo haciendo trampa que barbaridad vamos a desbaratar al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado y ya terminamos ahí si revisamos que no tengamos errores y nada para seguir en la siguiente vuelta ahora vamos a tejer en lugar de 6 medios puntos vamos a tejer 4 1 2 3 4 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y y sobre la v vamos a tejer 12 macizos o puntos altos o varetos ya les dije cada quien le va a decir como está acostumbrada y como quieran pero es el mismo punto es de 3 sacadas miren cargan meten sacan ya tienen 3 sacan 1 sacan 2 y sacan 2 y nuevamente si acuérdense porque mucha gente los hace de 2 sacadas a me gustan más larguitos entonces yo le pongo 3 vamos a tejer 12 esta blusa nos va a quedar hermosa 6 y ya están también son 4 medios puntos 5 cadenitas y 12 macizos y todos van dentro de la v volvemos a tejer 5 cadenitas 2 3 4 5 y volvemos a tejer dejamos uno de cada lado 4 medios puntos 1 2 3 y 4 2 medios puntos 5 cadenitas y ahora vamos a tejer 12 medios puntos vamos a coger costillita amiguitas para que se nos vea bonita que de esta orillita así nos van a coger como que dos hebras 2 3 tienen que ser 12 12 medios puntos y otra vez 5 cadenitas y dos medios puntos 1 2 3 4 5 y dos medios puntos dejando uno de cada lado y así nos vamos a ir toda la vuelta miren al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado y aquí ya terminamos esta primera serie amiguitas miren ahora nos vamos a deslizar hasta acá porque aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta como nos vamos a deslizar con el punto deslizado para que vaya quedando pegadito si con este mismo que cargan saca y tengo un hilito que no puedo y nos vamos a ir así en cada punto un punto deslizado y así nos vamos a ir hasta esta parte de acá a ver miren de esta forma ya me deslice hasta acá ahora vamos a tejer un medio punto menos de cada lado si tejíamos 12 nos vamos a dejar sin tejer el primero y el último y nada más vamos a tejer los otros este 10 acuérdense que vamos agarrando costillita para que se vaya viendo bonito nuestro abanico si amiguitos y así nos vamos a ir 10 y ahora vamos a tejer 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y volvemos a hacer nuestros 10 medios puntos acuérdense dejan el primero sin tejer y nos venimos acá y así nos vamos a ir toda la vuelta así acuérdense de revisar bien su vuelta que vayamos bien miren qué bonito va quedando al terminar la vuelta amiguitas vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a seguir disminuyendo sí y ahora aquí tenemos 10 ahora vamos a tejer 8 medios puntos 8 medios puntos este de costillita acuérdense que estamos tejiendo costillita y luego vamos a volver a tejer lo que hicimos en esta parte de aquí miren hicimos una v y aquí nos unimos 8 ahora 5 1 2 3 4 y 5 5 y aquí en medio vamos a hacer una v vamos a hacer una v que es un macizo 2 cadenas un macizo ahora 5 cadenitas 2 3 4 5 y un medio punto menos hicimos 10 ahorita nos van a salir 8 si y así nos vamos a seguir toda la vuelta con 8 medios puntos 5 cadenas ve 5 cadenas 8 medios puntos a ver y miren amiguitas no nos vamos a confundir acuérdense que son 12 macizos luego 12 medios puntos luego siguen 10 y ahorita 8 ahorita ya vamos a tejer 7 este 6 perdón entonces unimos aquí con un deslizado cuando terminamos la vuelta y vamos a tejer 6 medios puntos si tienen que dejar el primero y el último sin tejer y seguimos tejiendo de costillita entonces son 6 medios puntos y ahorita les digo que vamos a tejer aquí arriba de nuestra v 6 medios puntos 5 cadenas 2 3 4 5 y acá en la v vamos a hacer un macizo 2 cadenitas 2 cadenitas otro macizo 2 cadenitas otro macizo y así nos vamos a ir tejiendo hasta que sean 5 miren 5 2 4 5 5 cadenas 3 4 5 y tus 6 medios puntos dejando siempre el de las orillas si acuérdense cuesta un poquito de trabajo porque con el hilo de la lentejuela pero queda muy bonita amiguitas si nos vamos a seguir toda la vuelta a terminar la vuelta cierran con un punto deslizado y habíamos tejido un 6 verdad ahora vamos a tejer 4 entonces contamos 1 2 3 4 entonces prendemos aquí con deslizado y empezamos a tejer nuestros 4 medios puntos acuérdense de costillita para que se vean estas rayitas miren que bonito se ve 1 2 3 y 4 5 cadenas 2 3 4 5 nos tienen que salir 16 este macizitos entonces vamos a poner aquí 1 2 y 3 1 arriba el macizo y otra vez 3 entonces serían 3 y 1 4 4 4 serían 8 12 y 4 16 si amiguitas así vamos a tejer 3 adentro 1 arriba 3 adentro 1 arriba 3 adentro 1 arriba 3 adentro 1 alrededor 3 y 1 arriba 3 y 1 arriba que te queden 16 macizos ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y aquí en lugar de 6 vamos a hacer 4 medios puntos y así nos vamos a hacer 4 medios puntos y así nos vamos a ir toda la vuelta miren en la siguiente vuelta unimos con un deslizado y ahora de los 4 ya nada más vamos a tejer los 2 del medio 1 y 2 5 cadenitas 2 3 4 5 y vamos a poner un macizo arriba del primer macizo 3 cadenas 3 cadenas Tres cadenas, dejan dos y otro macizo. Y así nos vamos a seguir hasta que terminemos nuestro abanico y nos van a quedar, miren, nos queda exactito, eh. Nos van a quedar cinco cuadritos arriba de nuestro abanico, vean. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora cinco cadenitas y los dos medios puntos. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, cierras con un deslizado. Y nos vamos a deslizar hasta la parte de acá arriba, sí. Nos vamos a ir con puro punto deslizado de esta forma. Hasta llegar a la parte de arriba, sí. Miren, ya que nos deslizamos hasta la mitad del primer cuadrito, vamos a subir con tres cadenitas y vamos a hacer un, como si fuéramos a hacer un macizo, amiguitas. Pero vamos a dejar en espera el último paso. Esto lo vamos a hacer dos veces para que con la cadenita nos quede tres macizitos, como si fueran tres palitos. Les digo, cada pétalo es de tres palitos. Cierra y ahora van a tejer tres cadenitas, aparte de cerrar con una, otras tres. Dos, tres y se vienen al otro cuadrito. Sí, así me van a tejer una, dos, tres, cuatro y cinco hojitas. Aquí les voy a enseñar cómo hago esta. Miren, ahí dejo en espera. Y otra vez. Dos y tres. A ver, cierro. Y aparte tres cadenas. Bueno, aquí lo voy a componer y me fui tejiendo con una hebra. Y así, hasta llegar a cinco, al terminar las cinco hojitas, tejemos tres cadenas y nos pasamos hasta el otro abanico. Nos brincamos todo esto. Hasta el otro cuadrito. Y así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, amiguitas, ¿sí? ¿Qué hacen eso? Necesito, ya se me atoró mi estama. Y así les va a ir quedando. Ya casi terminamos, amiguitas, nuestro lang. Ya nada más este y el terminadito del final y ya. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Tienen que fijarse que prendan bien arriba de la hojita. Ahora vamos a tejer uno, dos, esta ya es nuestra última vuelta, ¿eh? Cuatro, no, van tres, cuatro, y arriba de la hojita cinco. Arriba de la hojita cinco, tejemos una lagrimita, que son dos cadenas, meten acá. Y otra vez, cuatro, y arriba de la lagrimita cinco. Y así nos vamos a ir toda la vuelta poniendo una lagrimita en arriba de cada hojita. Pues miren, con esta vuelta terminamos nuestro lang. Este es el lang que va a llevar arriba la blusa. Si les queda un poquito grande, no se preocupen porque al final le vamos a hacer un medio puntito para ajustarlo. ¿Sí? Quedó muy muy bonito. Ahora vamos a empezar a tejer la blusa que va abajo, pero esa se teje aparte y ya luego se pega por dentro a lo lang. ¿Sí, amiguitas? Pues continuamos. Pues miren, ahora la parte de abajo va a empezar, la parte de abajo de la blusa va a empezar por la cadera. Entonces vamos a tejer una cadenita a lo ancho de su cadera, más o menos aproximadamente unas ciento setenta cadenas, ciento ochenta. Acuérdense que no las deben de hacer apretadas, deben de ser flojitas. Pero ustedes mírense alrededor de su cadera y eso es lo que va a medir su blusa. Miren, cierran lo más parejito que puedan con un punto deslizado y vamos a hacer onditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y dejamos uno, dos en el tercero. Y otra vez, cinco. Acuérdense que ahorita esta parte ya nada más la vamos a tejer con pura hilaza. Ya no le vamos a poner lentejuela. Ahora van a dejar, este ya está prendido. Uno, dos, tres y en el cuarto. Entonces una vez vamos a dejar dos hoyitos y una vez vamos a dejar tres. ¿Por qué hacemos esto, amiguitas? Porque si siempre le dejamos dos, nos puede quedar aguadito la parte de arriba de nuestra blusa y no queda bien la puntada. Y si le dejamos más, entonces nos queda chiquita, ¿sí? Entonces tenemos que mediar las cosas. Entonces así le vamos a hacer. Una vez dejan dos y una vez dejan tres, ¿sí? Así toda la vuelta. Toda la vuelta. Ya que terminaron la vuelta, revisan que no esté torcidito. Y entonces empezamos a tejer. Subimos dos deslizados, tres cadenitas y vamos a tejer aquí macizos de tres sacadas. Acuérdense, lazada, metes, sacas. Ya que tienes tres en tu gancho, sacas uno, sacas dos y sacas dos. Ya que tienes tres palitos, tres macizos, vamos a tejer tres cadenitas y nuevamente, ¿sí? En la misma ondita tejemos otros tres macizos. Uno, dos y tres. Prendemos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos. Y luego los macizos, ¿sí? Para empezar el abanico no hacemos cadenitas. Aquí y acá no llevan cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando ya terminaste esta vuelta te deslizas hasta acá. Y vamos a empezar con las cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Prendes aquí mismo en el mismo, este hoyito de la V. Luego cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y prendes en la siguiente ondita. Le vas calculando el centro. Luego una, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra vez acá. Acuérdense que aquí hacemos una orejita. Porque aquí es donde va ahí tejido el otro abanico en la siguiente vuelta. ¿Sí? Entonces nos va a quedar orejita, dos onditas, orejita, dos onditas. Toda la vuelta. Al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado. Y entonces vamos a empezar nuestra vuelta acá. Entonces nos vamos a regresar con unos deslizados, pero hacia atrás. Este y este. Volteas y empezamos a tejer aquí. Como aquí está abanico, arriba en la orejita vamos a tejer otro abanico. Que son tres macizos. Uno, dos. Y tres. Dos cadenitas. Y otros tres. Todo eso van a tejer en la orejita. Una. Y prenden en la siguiente ondita. ¿Sí? Otra vez cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Prendemos. Y volvemos a tejer nuestro abanico. ¿Sí? Y así nos vamos a ir, amiguitos. Toda la vuelta. Y lo mismo nos vamos a ir. Una vuelta de abanico, una vuelta de onditas con orejita. Una vuelta de abanico y una vuelta de orejita con onditas. Así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros queramos de larguito a la sisa. Pues miren, amiguitos, a ver qué tal quedó. ¿Verdad que se ve muy bonito? Bueno, pues yo ya tengo lo largo que necesito para mi blusa. Esta blusa no es muy larga, pero ustedes se la pueden hacer a lo larguito que quieran. La mía tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Le puse trece vueltas. Entonces aquí hay que marcar con un marcador de cada lado, sacar la mitad. Y ahora vamos a tejer por partes separadas el frente y la espalda. ¿Sí? De la parte de arriba de nuestra blusa. Vamos a empezar a disminuir, a disminuir para hacer un piquito así y juntarlo arriba en el cuello. ¿Sí, amiguitas? Miren, cuando separen su mitad, tienen que ver que quede así su hilo de este lado. Bueno, aquí tenemos la otra mitad y aquí la otra mitad. Entonces vamos a tejer por separado. Nos vamos a deslizar hasta la parte de en medio de aquí, que es la mitad de nuestra blusa. Para ver qué fácil es aquí disminuir para que hagan ustedes lo de su sisa. A ver, ya me está estorbando el marcador, lo voy a pasar más acá. Esta es nuestra señal. Es muy, muy importante que los tengan porque con ese vamos a separar sisa, vamos a marcar vueltas. Entonces es muy importante que tengan sus marcadores. Ahora aquí, mira, volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer. Aparte, vamos a subir 3, 4, 5 cadenitas y empezamos. ¿Sí? Vamos a seguir tejiendo con nuestra misma puntada. Y prendemos aquí. Otra vez. Ya seguimos con la misma puntada y exactamente lo que hicimos aquí lo vamos a hacer al final. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo igual. Y ahorita al final de la vuelta, otra vez nos vemos para que les vuelva yo a explicar cómo le vamos a hacer aquí. ¿Sí? Al terminar su vuelta, miren, aquí tenemos el marcador, nada más vamos a hacer un macizo. Acuérdense que estamos disminuyendo. Entonces lo que queremos es que nos vaya quedando así, inclinadito. ¿Sí? Entonces aquí volteamos. Y como también tenemos que disminuir, entonces tenemos que disminuir la mitad de este. Entonces vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tejer la mitad de nuestro abanico. Esto es para que vaya reduciendo y formarlo de su sisa. 3 y prende. Y seguimos con la misma, misma puntada que estábamos tejiendo. No porque volteamos vamos a cambiar la puntada. Todo sigue siendo igual. ¿Sí? Así. Y ahora aquí su otro abanico. A ver, déjenme acomodar. Aquí. Miren, medio abanico. Y aquí seguimos tejiendo completamente igual. ¿Sí, amiguitas? Nos vemos al final de la vuelta. Miren, ya llegamos al final de aquí hasta donde está marcado nuestro segurito. Entonces acuérdense que del otro lado nada más tejimos medio cuadrito. Entonces al final vamos a tejer igual, medio cuadrito. Y vamos a hacer un macicito aquí, que es nuestro macicito final. Lo mismito que hicieron de un lado van a hacer del otro para que nos vaya quedando igual. ¿Sí? Volteamos nuestro tejido. Y ahora nos vamos a comer la ondita, la orejita esta que va aquí en medio. Esa no la vamos a poner. No sé, nos continuamos tejiendo normal. Con orejita y todo, todos los lados. Únicamente las orillas ya lo van a tener orejita porque acuérdense que estamos disminuyendo. Al finalizar la vuelta vamos a tejer lo mismo, amiguitas. Nada más nuestras cinco cadenitas y prendemos. Volteamos nuestro tejido. ¿Y ahora qué nos toca? A ver, aquí nos tocaba tejer abanico. Entonces no vamos a tejer abanico, vamos a tejer las onditas. Subimos un macizo. Bueno, tres cadenitas. Prendemos. No es más, nos vamos a ir disminuyendo. Aquí nos queda bien para disminuir. Miren. Ahí se ve mejor, sí, ¿verdad? A ver, aquí nos vamos a deslizar. Uno y dos. Cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos aquí y seguimos con nuestra puntada. ¿Sí, amiguita? Lo mismito vamos a hacer al finalizar. Al finalizar la vuelta, igual. ¿Sí, amiguitas? Entonces vamos a ir tejiendo hasta que tengamos... A ver, yo creo que unos cinco abanicos. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todavía vamos a disminuir uno más y lo vamos a disminuir de la misma forma que estuvimos haciendo lo demás. Ahorita, por ejemplo, nos tocaría deslizarnos a la mitad. Bueno, vamos, les voy a decir para que no se me confundan. Y aquí vamos a... A prenderle así. Y luego la orejita. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Ya terminé, prendí y volteé mi tejido. Vamos a tejer tres cadenitas. No, ya ven, ya también ya me estoy confundiendo. Aquí nos toca hacer abanico. Entonces nos vamos a deslizar hasta la mitad de la cadenita. Uno, dos, y tres. Entonces seguimos tejiendo abanicos y ya en la otra vamos a disminuir medio abanico de cada lado. ¿Sí, amiguitas? Miren, ahora en la siguiente vuelta vamos a quitar la mitad de nuestro abanico. Entonces vamos a subirnos cinco, cinco, tres cadenitas y tejemos nuestro... No eran cinco cadenitas, cinco. Y tejemos nuestra mitad del abanico, ¿sí? Uno, dos, y tres. Y prendemos acá. Y así ya quitamos la mitad de nuestro abanico. Del otro lado va a ser igual. No, amiguitas, perdón, perdón, sigue ondita. Sigue ondita. Entonces acuérdense que aquí es una ondita y luego este... No les digo, ya todo se me olvida, amiguitas. No sé a ustedes si les pase, pero ya de repente... Ahí está la orejita y aquí, ¿sí? De esta misma forma vamos a terminar el otro lado. Terminación, tres cadenitas. Un macizo, ¿sí? Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer la mitad del abanico. Ahora sí nos toca la mitad del abanico. No, se me hace que con tres cadenitas. Queda muy grande con cinco. Y nada más tejemos los tres macizos del abanico. Uno, dos y tres. Prendemos y ahora sí nos seguimos toda la vuelta igual, ¿sí? Hasta el final. Acuérdense, medio abanico, volteamos y un macizo para finalizar aquí. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer cinco cadenas y prendes acá. ¿Sí? Y ya para la otra vuelta ya no va a existir este abanico. Entonces ya nos vamos a quedar con menos abanico. Otra vez. La misma puntada. Al finalizar, prenden, se deslizan a la mitad de la ondita y tejemos nuestra ondita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos. Y seguimos tejiendo nuestra misma puntada. ¿Sí? Terminan, prenden, deslizan y empezamos a tejer la siguiente vuelta. Entonces ahora ya nada más nos quedaron cuatro abanicos. Con estos cuatro abanicos vamos a tejer, amiguitas, hasta que tengamos el largo de nuestra sisa. Se deben de medir de aquí, que todo esto les llegue hasta su cuello, abajito del cuello, como donde tenemos los huesitos un poquito abajo. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a decir cómo me voy a ir derecha para que ustedes vean. Prenden, voltean y empiezan a tejer su abanico. Únicamente les van a quedar cuatro y con esos cuatro abanicos nos vamos a seguir tejiendo. Miren, al final ya le vamos a hacer este terminado, que son cinco cadenitas, un macizo, cinco cadenitas, medio punto, para que nos quede derechito y esta parte la podamos pegar para el holán. ¿Sí, amiguitas? Ya luego al final aquí le vamos a poner todo alrededor de nuestra sisa un medio puntito. Y de esta misma forma van a tejer la espalda, son las dos piezas completamente igual. Le van a poner las mismas vueltas, todo. Ah, les voy a confirmar cuántas vueltas me quedaron a mí a partir del segurito. Pero, miren, me quedaron, esta sería, porque luego me confundo, esta sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete abaniquitos. Sí, ustedes vean, si quieren más larguito, que está ya más grande, o tienen un poquito más de busto, háganle más vueltecitas, ¿sí? Se lo van midiendo. Bueno, pues continuamos. Yo ahorita, ya acabé, entonces ahorita ya le voy a hacer una vueltecita de medio punto todo alrededor. Porque yo ya me adelanté, amiguitas, y yo ya tejí mi espalda, miren. Aquí ya le hice el medio punto. Les voy a enseñar, quedó muy bonito, me encantó. Ya saben que este estambre queda muy bonito. Miren, aquí ya le hice el medio punto. Esto no tiene que llegar exactamente al hombro. Acuérdense que debe de llegar al pecho, porque aquí va pegado el holán que va sostenido en nuestros hombros, ¿sí? Entonces por eso tienen que ir midiendo. Ya le puse todo alrededor medio punto, del otro lado igual, para que ya sostengamos aquí el holán. Miren, amiguitas, para pegar el holán, le vamos a sacar la mitad y luego la cuarta parte, ¿sí? Entonces este sería el centro de mi holán. Entonces voy a coger el centro de mi blusa. Aquí el centro, acuérdense que dejamos cuatro abanicos, entonces el centro de mi blusa sería este. Y del otro lado van a hacer lo mismo, ¿sí? Le van a poner sus marcadores y le vamos a poner medio punto cogiendo los dos lados. Miren, ya quedó. Esta es la mitad y le prendí aquí, le prendí aquí. Y en la parte de enfrente igual. Entonces ahorita ya vamos a tejer medio punto con nuestro gancho y vamos a unir las dos partes. Miren, así de esta forma, ¿sí? Ahora, yo quise reducir un poquito mi cuello porque me quedó muy amplio. Entonces aquí le puse en los cuadritos del holán dos de dos y uno de uno, ¿sí? Para reducir un poquito y aquí pues vamos a coger normal. Vamos a ir tomando este con este, ¿sí? Calculando que nos quede bien. Y ahorita que terminamos ya vamos a hacerle puntadita de cangrejo para que nos quede muy bien terminado. Cuando termines de unir los dos lados de tu blusa, que ya quede unido, que acabaste tu medio punto, redujiste un poquito. Entonces ahora nos vamos a regresar con puntada de cangrejo, que es hacia atrás. Miren, meten, sacan, cargan y sacan los dos, ¿sí? Antes de empezar esta vuelta, vean si está bien el tamaño que dejamos para el cuello. Acuérdense que va sobre los hombros esta blusa, ¿sí? Entonces nada más meten y jalan así. Todo en revés. Miren, en la parte de abajo de su blusa vamos a poner este, medios puntos. Unos ocho medios puntos. Y aquí donde está el abaniquito. A ver, son dos, tres, ocho. Aquí donde está el abaniquito vamos a hacer otro abaniquito. Son tres macizos. Tres. La lagrimita, acuérdense. Son dos cadenitas. Meten aquí. ¿Sí? Y luego tres macizos. Para que nos quede abanico. A ver, así le va de abanico. Pues para el final. Y se vea muy bonito, amigas, ¿sí? Y luego otra vez sus medios puntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Acuérdense que tienen todos sus hilitos rematados y todo. Le vamos a dar una planchadita a vapor, ¿sí? Acuérdense que hay un video en mi canal que se llama, ¿Cómo planchar tus prendas tejidas? Lo pueden ver para que ahí les explico cómo la planche. Pues continuamos. Pues espero les haya gustado este video tan bonito. Y quiero recordarles a todas mis amiguitas que me ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Y a ustedes agradecerles estos bellos mensajes que siempre me ponen. Oigan, y como parte de recordar es volver a vivir. Les quiero enseñar esta tarjetita. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo se las enseñé? La dibujó una niña muy linda. Un país europeo. No me acuerdo dónde era. Y ella me la dio. Y por eso siempre la frase, ya no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes o no, puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.